¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Pocoyo y Pato construyendo un castillo de arena. Empecemos a dibujar. Primero dibujo a Pocoyo. Dibujo sus ojos, su pequeña nariz y su boca sonriente. Y luego la forma de su cabeza. Él está usando un sombrero. Él lleva sus gafas de sol en la parte superior de su cabeza. Dibujo su cuerpo y sus brazos. Dibujo sus manos. Él está acariciando la arena para el castillo de arena. Luego dibujo sus dos piernas. ¡Se ve muy bien! Ahora dibujemos el resto del castillo. ¡Es grande! Continúo con Pato. Él lleva gafas de sol. Dibujo sus grandes ojos así. Y un sombrero en su cabeza. Su pico. Ahora dibujo su cuello. Sus alas. En su mano sostiene una pala. Y finalmente sus dos piernas. Finalmente dibujo la playa. Y una línea ondulada para el agua. ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Yo coloreo a Pocoyo primero. Ahora voy a colorear la piel de Pocoyo con este marcador en crema. Uso rojo para sus gafas de sol. Su atuendo es azul. Así que voy a colorear su ropa con este marcador azul. Ahora coloreamos a Pato. Como es un pato amarillo, uso este marcador amarillo por supuesto para colorear su piel. Yo uso naranja para su pico y piernas. Finalmente le coloreo el sombrero verde oscuro. Su pala va a ser morado y marrón. Para la arena utilizo diferentes tonos de marrón. ¡Gracias! 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 Luego coloreo el agua de azul. Un poco de azul oscuro. Y agrega un poco de azul claro al fondo. ¡Asombroso! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!